24-07 25-07 Como se repite con Hip Hop y Graffiti Arequipa City Siente el poder Como se repite con Hip Hop y Graffiti Arequipa City Sale a sonar Arequipa City Sale a expresar Arequipa City Viene con pureza Arequipa City Es la franqueza, franqueza Frontera por frontera voy pasando Me trapo la espalda me viene maleteando Pero no seguimos relajando Por la ciudad mi nombre voy marcando Fernando, el que nos perdona Te tira a la lona Rapeamos pa' la zona Rapeamos pa' la zona Arequipa en la cima Le metemos en prima Loqueamos con la rima Loqueamos con la rima Alto bagazo Estilo raperazo La gente no se cansa Sigue y avanza Deja ser a casa Que pasa con toda la amenaza Aunque se agote la confianza Pero me sobra esperanza Somos la realeza Gracia y certeza Hacemos coherencia Con la cabeza Huliendo cada canto Llegar a lo alto Poder perdurar Estar y sudar Lograr llegar a la meta Como un atleta Como un atleta Sí, sí Nuevo estilo Una vez más Arequipa La verdadera ciudad La verdadera ciudad